Bueno, mantenemos que ir arriba, ¿eh? Mantenemos que ir arriba, ¿eh? La escuchamos tanto, ¿eh? Hombre, ten cuidado que tenéis una buena, ¿eh? Avisad a los compañeros. Avisad a nosotros, ahí está. Mantenemos que ir arriba. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! No tenemos que ir arriba. Tiene que ir arriba, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!